¡Hola a todas! Hoy vamos a continuar con los tips para comenzar con un estilo de vida saludable. Y en el video pasado, que fue la parte 1, les hablé ya de algunos tipsitos de alimentación y hoy les voy a dar unos tipsitos de entrenamiento. Así que las personas que no se hayan visto la parte 1, cuando terminen de ver este video, vayan a verlo porque en serio que les va a servir muchísimo, porque alimentación y entrenamiento siempre deben ir cogidos de la mano, es un complemento perfecto. Entonces es muy bueno que apliquen los dos para que los resultados sean muchísimo mejores y más evidentes. Esto es muy fácil y muy sencillo, y por eso quiero que hoy también cojamos un papelito, un lapicero y empecemos a anotar. Vamos a determinar el propósito de nuestro entrenamiento, ya sea aumentar, bajar o mantener. Las personas que quieran aumentar deben pensar esto muy claro, van a utilizar un peso que solo les permita hacer pocas repeticiones. ¿Cuántas son pocas repeticiones? No quiero darles como que una cifra, esta es la cifra ideal, y estas son las repeticiones que tienen que hacer y con esto no se pueden equivocar y no pueden hacer más o no pueden hacer menos. No, o sea, no hay como una cifra exacta, hay muchas teorías, muchas personas lo hacen de diferentes maneras. Hay fisiculturistas que levantan unos pesos demasiado pesados, hacen cuatro repeticiones y con eso tienen. Y sí, perfecto, cuando uno quiere aumentar, quiere hipertrofiar el músculo, o sea, atacarlo tan fuerte, tan fuerte, que las fibras del músculo se rompan y lo obliga a uno a crecer. Entonces es eso, trabajar pocas repeticiones con un peso muy pesado. Un promedio entre 8 o 12 repeticiones está perfecto, pero que les cueste, o sea, que ni siquiera sean capaces de llegar a la 12. La 13 no la pueden hacer, traten de exigirse, esta es la clave. Cardio, muy poco cardio, o hasta en ocasiones nada de cardio, uno ya tendría que definir si de pronto la persona es muy delgada, pero tiene algunas grasitas localizadas, sí tendría que hacer un poco de cardio, pero un cardio muy moderado. Nada de ejercicios de alta intensidad, todo muy suavecito. Y los descansos entre ejercicios deben ser largos. La clave para que el músculo crezca es descansar. En el descanso es cuando crece, así que tienen que respetar el tiempo de descanso. Por el contrario, las personas que quieren rebajar, estas sí tienen que hacer muchas repeticiones. Entonces un peso que les permita hacer más o menos entre 15, 20 repeticiones, pero que no puedan pasar de ahí, o sea, tienen que exigirse un peso pesado, que ya la 21 no sean capaz, o hasta que la 20 tampoco sean capaz. Traten de exigirse, pero estas sí requieren de más repeticiones, un descanso muy corto entre ejercicio y ejercicio, y cardio, mucho cardio. Y si es cardio de alta intensidad, muchísimo mejor, porque así queman más rápido. Por ejemplo, en el canal, yo ya les había compartido, les he compartido tres rutinas de cardio de alta intensidad. Una banda caminadora que fue de las primeras para las que van al gimnasio, muy buena, se las voy a dejar en la descripción, porque en serio, esto las pone a bajar así. Yo estaba a bajar, yo en este momento estoy en etapa de aumento, pero cuando antes estaba muy concentrada en bajar, 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 estaba haciendo estas rutinas, y esto es lo que me bajó el porcentaje de grasa, así, súper rápido, porque estamos jugando con el ritmo cardíaco, entonces lo tenemos alto, lo tenemos bajo, lo tenemos suavecito, y esto es lo que nos hace quemar más rápido, que si hacemos un cardio como al mismo ritmo. Tengo otra, que es la de no más gordos problemáticos, y una de sprints. Estas tres rutinas son buenísimas, se las voy a dejar en la descripción, para las que quieran rebajar, las apliquen, recomendadas. Y el descanso entre ejercicios, sí tiene que ser muy corto, nada de tomarse periodos muy largos, porque aquí no estamos tratando de aumentar, acá lo que queremos es quemar exceso de grasa, entonces la rutina que tiene que ser muy rápida, muy rápida. Y para las que quieren mantener, no tienen que hacer sesiones cardiovasculares demasiado extensas, algo muy sutil, no de alta intensidad, porque no queremos ni rebajar, ni aumentar, entonces un cardio moderado, repeticiones moderadas también, más o menos 15 repeticiones, pero con un peso fuerte. O sea, la idea es que todo el tiempo, sea cual sea nuestro propósito, nos estemos exigiendo con el peso, que no podamos sobrepasar las repeticiones establecidas, para aumentar pocas repeticiones, para rebajar más repeticiones, y para mantener un promedio. Listo, y como ya sabemos cuál es nuestro propósito, vamos a anotar en la hojita, y vamos a comenzar a crear nuestro plan. Entonces, mi propósito es aumentar. Continuamos ahora definiendo cuántos días vamos a entrenar. Vamos a establecer los días exactos, porque nos tenemos que organizar, pero obviamente que sean por lo menos 3 días a la semana, o sea, menos no. La semana tiene 7 días, estamos trabajando como mínimo 3, o sea, menos de la mitad. Entonces, si pueden más, genial, porque los resultados se van a ver dependiendo de la fuerza y las ganas que le metan al entrenamiento. Entonces, si entrenan más veces, obviamente los resultados se van a ver más rápido. Pero como mínimo, 3. Entonces, supongamos que, bueno, que escogimos 3 días. Vamos a definir cómo que vamos a entrenar. Lunes, miércoles, y viernes. Ya tenemos nuestros días establecidos. Ahora vamos a separar los músculos de todo el cuerpo y los vamos a ir metiendo en los días de entrenamiento. Pero vamos a seleccionar desde la cabeza hasta los pies. No vamos a dejar ningún músculo por fuera, porque yo sé y yo he sido culpable. En algún momento de mi vida no me gustaba entrenar ni pecho, ni brazos, ni pantorrillas. Solamente me enfocaba en glúteos y abdomen. Y esa no es la idea. Vamos a entrenarlos todos y obviamente si alguna tiene alguna área que requiere de más atención, se concentra un poquito más en esa, pero no abandonando el resto de músculos. Los grupos musculares de forma general vendrían siendo entonces hombros, pecho, espalda, abdomen, piernas, glúteos, bíceps y tríceps. Entonces cada uno va a coger cada uno de estos grupos musculares y los va a ir incorporando en sus días de entrenamiento. Un ejemplo, si yo fuera a entrenar lunes, miércoles y viernes como estamos haciendo el calendario, como mínimo, podría ser una opción entrenarlos pantorrillo, bíceps y tríceps un día. Dejar descansar los músculos como mínimo un día o dos antes de volverlos a entrenar, pero como suponiendo que no vamos a entrenar el martes, estamos perfectas, igual el miércoles entraríamos a trabajar otros grupos musculares. Glúteo, piernas y abdomen. Descansaríamos el jueves y el viernes el resto de músculos, pecho, espalda y hombros. Ahí ya tendríamos nuestros tres días completos. Las personas que entrenamos más días podemos reforzar o de pronto no hacer los días con tantos grupos musculares, sino repartirlos en los otros días que vamos a entrenar y reforzar los músculos que queremos más atención. A mí me gusta entrenar los músculos de manera estratégica seleccionando músculos antagonistas, por ejemplo, bíceps y tríceps o pecho y espalda, que son como contrarios para así poder trabajarlos en supersets cuando no tengo demasiado tiempo para entrenar. Pero estos tipsitos tan específicos yo se los voy a ir profundizando en Instagram. Ya les hice un post hace unos días, un día que iba a entrenar bíceps y tríceps, voy a utilizar un hashtag para todos estos tipsitos así como ya tan puntuales que va a ser hashtag Nati Arcila tips. Entonces, cuando ustedes de pronto no hayan revisado mi página de Instagram hace mucho tiempo y como que ve, voy a mirar que ha puesto Nati. Váyanse en a ese hashtag para que miren los tipsitos que he puesto recientemente, así sea de alimentación, de ejercicio, no sé, lo que me vaya surgiendo, ya saben, hashtag Nati Arcila tips. tips. Bueno, ya tenemos los músculos separados por días. ¿Qué sigue ahora? Vamos a seleccionar los ejercicios. Ya esto es demasiado fácil, vayan, investiguen, ustedes deben conocer algunos, las que van al gimnasio pueden mirar las máquinas, casi todas tienen como el dibujito del músculo que está trabajando. Entonces, ¿qué nos toca? pantorrilla, pantorrilla, bíceps y tríceps. Pues vamos a buscar ejercicios, por lo menos tres ejercicios de pantorrilla, tres de bíceps y tres de tríceps. Tampoco vamos a decir como que, ah, bueno, uno de cada uno. No, hay que esforzarnos y recuerden, los resultados se ven de acuerdo al trabajo que le invirtamos. Si le metemos mucho esfuerzo, vamos a ver resultados más rápidos. Entonces, por lo menos mínimo tres. Y si quieren ser más fuertes, más dedicadas, cuatro, cinco y hasta seis ejercicios, dependiendo del área, si necesita demasiada concentración. ¿Qué ejercicios recomiendas para principiantes? Yo la verdad no podría decir como que estos ejercicios fueran diseñados para que las personas comiencen. No, más que eso, yo pienso que una persona que apenas está comenzando debe trabajar sin peso, tratar de conocer el ejercicio, sentirse confortable haciéndolos, la coordinación. Entonces, haga todos los ejercicios sin peso para que se vaya como familiarizando, perfeccionando la técnica y cuando ya se sienta más confiada, más o menos una semana, dos semanitas trabajando todos los ejercicios sin peso, ya empieza a incorporar peso y ya va avanzando, como lo hemos dicho, que peso pesado. Pero al principio, para empezar, principiantes, cero peso. Por decir, hace poquito les compartí unos ejercicios muy buenos para pierna y glúteo. Esos ejercicios, perfectamente peso muerto, sin peso, para que vayan tratando como de identificar cómo es la posición, sentadillas, sin peso, mirando que las rodillas no sobrepasen las puntas de los pies. Tratar como de perfeccionar la técnica antes de comenzar a incorporar peso. Por ejemplo, el reto de 20 días que yo les puse hace unos meses atrás, todo lo trabajamos sin peso. Obviamente, hay unos que eran un poco más complicados porque hacíamos dos movimientos seguidos y era más de coordinación, pero es un excelente comenzar y cada una va a su ritmo. Unas personas que ya de pronto son más avanzadas, me imagino que lo hacían más rápido, otras de pronto lo hacían más lento, con más tiempo de descanso. Y esa es la idea para las personas que están empezando. Vayan a su ritmo. Ustedes van a su ritmo. Esto es un proceso. No hay afán. Lo ideal es tratar de hacer el ejercicio bien para que funcione a la perfección. No hay necesidad de hacerlo rápido, pero estamos trabajando la técnica mal. A la hora de la verdad, no estamos trabajando nada. Entonces ya saben, tengan paciencia, esto es un proceso, de a poquito todo sale mejor. Estos fueron los tipsitos para el día de hoy. Quiero compartirles muchísimos, muchísimos más tips, todo lo poco que sé, y todo lo que estoy aprendiendo, y lo mucho que voy a aprender, quiero compartirlo con ustedes. Como recordatorio, les voy a dejar en la descripción las rutinitas que les recomendé de cardio de alta intensidad para las personas que quieran rebajar. Les voy a dejar la parte 1 de esta serie que es de cómo comenzar con un estilo de vida saludable para las que no se lo han visto. Y recuerden, vamos a seguir utilizando en Instagram el hashtag Nati Arcila Tips para todas las cositas que tengan ganas de profundizarles con relación a alimentación y entrenamiento. Y bueno, quién sabe, pronto a uno que otro tipsito de belleza que se cruce por ahí no está mal, todo se vale, y se hagan strong para todas, para que nos motivemos, para que pongan cuando vayan a entrenar, para que compartan sus comidas. La idea es que creemos una comunidad. Entonces utilicémonos para que entre todas estemos viendo, saquemos ideas de receticas, de ejercicios que algunas estén haciendo, cómo van progresando las otras. Bueno, les mando un besito muy grande y nos vemos en el próximo videíto. ¡Chao! Mora, apágame el aire, por favor. 1, 2, 3. Mora, apágame el aire, por favor. 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 Mora, apágame el aire, por favor.